Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a las rapiditas del día de hoy. Vamos a preparar un jugo verde que ya preparamos en dos ocasiones, pero este es diferente, ¿por qué? Porque vamos a utilizar una manzana verde. Y aparte, este jugo nos va a ayudar a nivelar nuestro colesterol. ¿Qué son los ingredientes? ¿Cuáles son? Una manzana verde, un limón, 10, 12 hojas de espinacas, dos ramas de apio y la mitad de un pepino verde con todo en cáscara. Así que manos a la obra. Muy sencillo, ya desinfectamos nuestra fruta, nuestra manzana. Recuerden que si no tienen extractor, lo pueden licuar en su licuadora con la mitad de un vaso de agua. Y listo, ok, bueno, vamos a poner nuestra espinaca. Hoy amaneció fresco, es un martes fresco, martes 20 de octubre. Así que, está muy rico el día. Cortamos nuestro limón. ¿Ven lo práctico que es? Muy, muy práctico. Quiero aprovechar, ayer se me pasó, decirles y mandarles saludos a Lupita Hermosa que me regaló mi cuadro de Pie de la Cuesta, del atardecer de Pie de la Cuesta. Lupita, te mando besos. Ahí está el cuadro y no lo vi oí. Y les dije algo, se me está pasando, se me está pasando. Y también a mi chivis hermosa, preciosa, que me regaló mi gelatina con mi foto y mi cojín con varias fotos que he publicado en Facebook. Así que también a ellos les agradezco inmensamente. Listo, ven lo rápido que es. Recuerden, señores, perdón que se los vuelva a decir, pero se los tengo que decir. No soy doctor, no soy nutriólogo. Así que visiten a su doctor, pregúntenle a su doctor si pueden tomar determinados alimentos, determinados jugos. Esto es, pues es natural, ¿no? Pero nunca está de más que pregunten. Yo esto se los comparto porque es lo que yo tomo. Y como les decía, este jugo nos va a ayudar a nivelar nuestro colesterol. Es riquísimo, es parecido a los otros jugos verdes, pero este tiene, pues ya se veía un pintado, la diferencia de la manzana. Miren qué rico. Riquísimo. Recuerden también, se los repito, es importante que el jugo se lo tomen inmediatamente, que no esperen más de 10 o 15 minutos, más de 10 o 15 minutos porque pierden los nutrientes nuestro jugo. Entonces hay que tomarlo inmediatamente. ¿Para qué? Para que podamos utilizar, hacer uso de todos los nutrientes que tiene este jugo de verduras y frutas, que se van a ir inmediatamente a nuestra sangre y lo vamos a aprovechar. Así que saludcita, quiero mandar besos y felicitaciones a mi amiga Claudia Viveros, que nos escucha y nos ve desde Tehuacán, Puebla. Así que besos, Claudia, Dios te bendiga, saludcita, pásatela lindo, pásatela bello, hazte un monito poblano o un manchamanteles allá por tu tierra, por Puebla, que es muy común, y festéjate, Claudia preciosa, besos, Dios te bendiga, feliz cumpleaños, que los cumplas feliz. Así que nada, a tomarlo en nuestro juguito verde de manzana con apio, espinaca y pepino y limón. ¡Wow! Está dulcecito por la manzana. Los quiero, bello día. ¡Chao! ¡Feliz martes!